¡Hola! ¡Muy buenas, gente! ¡Bienvenidos a Cabros y bienvenidos un día más a Uncharted! Sully, ¿estás ahí? A ver... ¡Maldita sea! ¡Pasa, Sully! ¡Pasa, pasa! ¿Dónde andas? Voy para allá. Tienen a Elena. Tenemos que pararlos. Sí, estoy metido en cierto problema. Esos cabrones me tienen atrapado fuera de la iglesia. Ya casi. Ya casi, ¿qué? Vale, eso quiere decir que ya casi estoy. Bueno, pues a ver, retomamos el vídeo. Ya habíamos pasado como una especie de catacumbas o yo qué sé, o instalación subterránea llena de zombies nazis. Y... pues nada, vamos a ver si nos encontramos con Sully o qué pasa. Claro, ahora seguro que va a estar todo lleno. Antes no le ha aparecido ni una sola vez. Y ahora va a estar petado de zombies nazis. A ver, que me caigo, que me caigo. Vale. A ver, no veo a nadie. ¿Me tiro de saque o qué? ¿No me mato? Ah, vale. ¿Qué tengo que hacer? No sé de qué tengo que hacer. ¿Tirarme al suelo? Ah, sí, vale. Vale, ha dicho la iglesia. A ver, yo ahora vamos a buscar la iglesia tú. Vale, por aquí nada. Eh, por aquí. Ajá. Vale, vale, vale. Espérate, espérate, espérate. ¡Ey! Me ha visto. Vale. ¿A quién más? No me toquéis la moral, eh. ¿A quién? Ostras. Me quedan entre palas. ¿Eh? ¿Oye? Vale, vale. Vale, vale, vale. Oye, pero ¿cuánta gente hay? Pero, ¿tú de qué vas? A ver, ¿qué pasa ahí? A ver, creo que esto es un sniper. Sí. Ay, 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 espérate. Está muy cerca, está. Oye. Que te mato. Vale, a mí me interesa más esta, eh. Vale, ¿y por dónde? ¿Otra vez? Oh, sí, hombre. ¿Tú de dónde sales? Oye, sé que hay uno ahí. ¡Holo! ¿Qué me estás contando? ¡Holo! Claro que me ha matado. No me lo esperaba. Ah, mira, estamos juntos ahora. Vale, a ver. Y ahora que no aparecen, ¿o qué? Vale. Vale. Vale, sniper. Bien. Vale, está ahí, eh. Cuidado. Cuidado. Vale, vamos. ¿Dónde está? Vale, 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 vale. Asema la cabecita, Pelín. No te pagas tanto, ¿vale? Oye. Oye. Y que le estuviera... apuntando, ¿no? ¿No? Vale, ven, está ahí, Pelín. Venga. Vale, muerto. Siguiente. Vale, muerto. Otro por aquí. Vamos. Vamos. Venga. Tenemos que pararlo, Zully. No saben a lo que se enfrentan. ¿Pero qué? No sé cómo, pero esa estatua destruyó toda esta colonia y mató a los alemanes. Espera, ¿cómo dices? No hay tiempo. Tenemos que ir a la iglesia. Nada. ¿Cuánto me queda la sniper? Tres. Por aquí nada. Por aquí nada. Es que esta es tan guay, la francotirador. ¿Esto qué es? Nada. Supongo que es por aquí, ¿no? Por donde fui... Por donde entré. Ah, no. Está cerrado. A ver, me pareció ver brillar algo. Sí. ¿En serio? ¿Esto es un palillo de dientes? ¿Cómo mola con forma de espada? Qué chulo. Vale. ¿Y qué? ¿Por dónde vamos, Zully? ¿Por aquí? No creo, ¿no? Ah, pues sí. Parecían más palomas que cuervos, ¿eh? No, 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 no. Mira que les he despistado con el baile de... Corre, 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 corre. Por Dios. Bien. Bien. ¡Uy! Uy. ¡Eje! Vale, vale. ¿En serio? ¿Vale? ¡Ah, porras! ¿Vale? Bien. Y otro está ahí. ¿Te doy? No te doy. Están muy lejos. ¡Eh, cuidao, 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 cuidao! Hay varios, ¿eh? Otro está ahí. Vale. ¡No, no, 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 no! ¡Ostras, ostras, ostras! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! ¡Ope! ¿Le estoy dando? Creo que sí. Vale, muerto. Vale, muerto. ¡Corre, corre! Coge munición y recarga. Vale, vamos a coger esta por ahora. Nada. Vale. 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 Bien. Vale, vale. Vamos a lanzar una granada. Así, a lo alto. A ver qué pasa. Vale. Corre, 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 corre. Vale, muerto. Ah, no, no está muerto. Es que te pega un disparo en la cabeza, tú. ¿Dónde vas? Y no te mueres. Bien. Bien. Bueno, bueno. Ahora del otro lado. No te dejo foro, ¿va? Bien. Bien. Venga, hombre. Vale. Sully, cuando quieras. Puedes disparar. Vamos, Sully. Debería haber un pasadizo secreto justo debajo del altar. A ver. Tú espérate, que yo quiero aquí coger munición a tope. A ver. Esta, es que es una escopeta. Vale, francotirador. No. Que esta me la encuentro siempre. Vale. Vamos por aquí. Necesito munición de pistola, señores. ¿Dónde están? ¿Esto qué es? Nada. Vale. Bien. No, espérate. Esto. ¡Eva! Bueno, no quería hacer esto, pero bueno, ahora que estamos. ¡Ay, como lo saben! Bien. Sí, pero todavía no quiero entrar, ¿eh? Tú. Ahí, 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 ahí. No, no, no. Todavía no entres. Vale, Sully. Y tú, ven yendo. Si mueres, es cosa tuya. A ver. Es que tiene que haber más cosas por aquí. No, no hay. Ah, pues nada. Vámonos. Vea, si esto va a estar lleno de zombies nazis. Vamos. ¿Me vas a contar lo que ocurre de una puñetera vez? Drake no quería sacar el tesoro de la isla, Sully. Intentaba evitar que saliera de aquí. ¿Qué? ¿Están maldito o algo así? No, por Dios. Mira, sé que suena disparatado, pero confía en mí. Vale, aquí no hay tesoros, qué raro. Ahí, 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 ahí. Me voy a poner un arma decente. Bueno, decente. La pistola, vamos. Rosario con calavera de oro. Ostras. Qué grima. Qué fuerte. Vamos por aquí, nada. Vale. A ver, por aquí es por donde más zombies debería haber. Más pa' abajo. ¿En serio? A ver, ¿dónde damos? Víralo. ¿Y no nos ven? Ah, vale. Bueno, verás. Cuando te aparcan los zombies. ¿El tema es se transforman automáticamente o qué? Es impresionante. Es impresionante. Qué gran trabajo. Nunca he visto nada igual. Es solo la cubierta. El auténtico tesoro del dorado. Está en su interior. Ah, sí? Ábrela. Es una caja. Ostras. Ah, eso es lo que les transforma. Míralo. ¡Hala! Adiós, jefe. Qué poca imaginación. ¡Bajen la red! ¡Bajen la red! Navarro. Esa cosa ha acabado con toda una colonia. No sabes lo que haces. Eso nada. Soy la única persona en esta isla que sabe lo que hay que hacer. Ah, sí? Cargue la estatua. ¡Cuidado! Qué pena dais. Peleándoos por vuestros insignificantes tesoros. Tenéis una idea de lo que esto vale para un buen comprador. ¡Levántenlo! ¿Veis? Al final todos son armas biológicas. Cuidado. Oigo ruidos raros. ¿Qué demonios es eso? ¡Nia, nia, nia! ¿Qué demonios son esas cosas? Son los españoles de solen. Nunca se fueron. Los españoles, los nazis y los todos. ¡Nia, nia, nia, nia! Voy a ir por ahí. Genial. Vamos. Espera, espera. ¡Ahí, ahí, ahí! ¿En serio? Vale, vale, vamos. ¡Ah, que si me tiran al agua me cogen! ¡Ostras! Vale, vamos. ¡Vamos! Oye, te he disparado. Lo sabías, ¿no? Vamos, vamos. A ver, oigo algo. ¡No, no, 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 no. ¡Está escapando! ¡Estoy en ello! ¡Ay! ¡No, no, no, no! En serio, si es que tengo que disparar a todo el mundo, que me lo digan. A ver. Venga, vamos. ¡Vamos! En serio. ¡Suli! ¿Qué haces? Vamos, 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 vamos. Ahí me sale del agua. Vale. ¡Corre, corre! ¡Oye! No me ha dado el bodyblock, eh. ¡Oh, Dios mío! Venga. Vale. ¿Por qué es tan lenta este arma? Vale, ¿ahora qué? ¿Y ahora qué? Venga, yo me tiro ahí. A lo loco. Oye, ¿y Suli? Esas que lo transforman en zombie. Ah, soy yo. Hola. Buena, 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 buena. Ponte debajo, ponte debajo. ¡Hala! ¡Hala! Madre mía, madre mía. Madre mía, madre mía, madre mía. Verás tú, verás tú, verás tú, verás tú. ¡Hala! ¡Corre, corre! ¡Hala, la Elena! ¿Y el dorado? ¡A por él! ¡Vale! ¡Vale! Voy a decir dónde estoy. ¡Corre, corre! ¿Solo tengo un arma? ¿Cómo? ¿No tengo nada más? ¡Ostras! ¿En serio? Es que... ¡Qué fuerte, ¿no? Vale, me voy a dejar un poco aquí. Vale, a uno le he dado. A otro le he dado. ¡Venga, sal! Ya, ve. Vale, a otro le he dado. ¡Estás muerto! ¡Fuego! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Estregué! ¡Vamos! ¿Qué dispare? Dispara tres, ¿no? Cuatro. Vale. Vale, uno menos. ¡Vale, vale, recarga! Vale, sí, ahora no corres. ¿Eh, listo? Vale, vamos a ver qué hay por aquí, ¿eh? Ahora mismo esta me viene, no me viene mal del todo. Bueno, espera, voy a cogerla. Vale. ¿Y esto qué es? Vale. Vale, no le veo. Vamos. ¿Dónde está él? Vale. Vale, 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 vale. Vale. De acuerdo. Vale, vale, vale. Vale, le estoy fallando al otro. Vale, muerto. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Vale. ¿Me lo he matado? Vale, ahora sí. ¿En serio? Te he matado. Y varias veces, además. No, sin munición estoy cogiendo por un tubo. Ahora. Lo que no me dan es para la pistola. No me da tiempo. Lo que no me dan es para la pistola. ¿Él dónde está? ¿No está? Sí, sí, está. Vamos. ¡Estás acabando, Freddy! No sé si está bien dispararle o es tontería. Gasto de balas, gasto de balas. Parece que es gasto de balas, sabe tonto. Vale, por aquí qué hay. Hay tesoro, ni hay nada. Aquí hay otro, muerto. Bien. Vale. Sí, este había cogido, ¿no? Vale, guay. Vamos a subir. Espera, esto. Me viene bien esta caja. Ahí, ahí, ahí. No, no, no. ¡Holo! ¿En serio? ¡Oh, mierda! ¿Ahora qué? Ostras, qué chungo, ¿no? ¡Holo! ¡Pero bueno! Pues está complicada la cosa, ¿no? Han dicho. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Hala, venga! Que no lo flipen, ¿no? ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Coge! ¡Coge y remata! Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Hala, ala, ala! ¡Hala, ala! ¡Santo cielo! ¡Halena! ¿Qué te va a pasar? ¿Puedes tener de pie? Estoy bien. Estoy bien. ¿Estás bien? ¡Nate! ¡Cuidado, cuidado! Cuidado. ¿Y ahora qué? ¿Qué está haciendo? Venga, abre. ¡Adiós, capullo! ¡Hala, ala, ala! ¡Hala, ala! El dorado. ¡Hala, ahí! ¡Hala, venga! ¡Al fondo del mar! ¿Y Zully? ¡Ah, ese es Zully! Todo eso ha pasado en un día, ¿eh? ¡No, de siempre! ¡Ya te digo! Pero es una pena que nos vayamos con las manos vacías. Pero si hay mucha hora ahí. ¿Sabes? Conseguí guardarme una cosita. A ver. Ah, el anillo. Pensaba que lo echarías de menos. Gracias. De nada. Beso, beso, beso. ¡Vaya concepto del romanticismo que tenéis! ¡Zully! ¡Caray! ¡Vaya pinta! Deberíais ver a los otros. ¡Ja, ja, ja! ¡Conseguimos barco! Eh, ya tenemos un barco. ¡Sí, uno enorme! ¡Ja, ja, ja! Sully, eres un jodido bastardo. Lo tomé prestado de un par de piratas muertos. No les importa. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero de todas formas, ¿por qué no han pasado todo eso al otro barco? Siento que no tengas tu historia. No, no pasa nada. Habrá otras. Me sigues debiendo una. Cuando quieras. Bueno, pues parece que lo hemos terminado. Es un juego cortito, ¿eh? No he recordado yo que fuera tan corto. Pero ha estado chulo. Ahí estamos. Sí, sí, sí. Ha terminado. Bueno, pues... Pues guay. Un juego más. Pues jugaré al Uncharted 2. Que supongo que será un poquito más largo. Pero bueno, no lo sé. Y nada, pues espero que os haya gustado este vídeo. Espero que os haya gustado la serie. Darlo en like, si es así. Pon los comentarios que os ha parecido. No olvidéis suscribiros. Podéis seguirme en las redes sociales. Y nos vemos en un siguiente vídeo. En una siguiente serie. En un siguiente juego. A saber en qué. Pero nos vemos. Hasta luego. De todas formas. Saber que como siempre. Si después de los títulos de crédito pasa algo. Yo lo pongo. Y me despido de nuevo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!